las dudas sobre los supuestos 3 mil millones de petro revista semana publicó el testimonio de una cuenta anónima que acusa al presidente petro de tener plata rodando en efectivo la publicación en pantana las graves revelaciones que hizo armando benetti mientras el presidente gustavo petro aterrizaba en alemania con la intención de cerrar un acuerdo para la producción de hidrógeno verde en colombia aquí no cesaban las revelaciones y las suspicacias sobre la muerte del coronel oscar de avila el dinero perdido en laura sarabia y las posteriores chuzadas a las comunicaciones de dos mujeres que trabajaban con la ex jefe de gabinete mariel luis mesa y fabiola perea lo primero el oficial de la policía hizo de todo en su último día de vida hasta pagó 50 millones para su defensa judicial lo segundo revista semana publicó un artículo en el que una fuente anónima asegura que la plata que le robaron a sarabia fueron 3 mil millones y no 30 millones como se denunció en un principio y que esa plata le pertenecía al presidente de la república una denuncia tan explosiva que debe ser cierta tumbaría al presidente sin embargo no demoraron en llegar las críticas un solo testimonio de una fuente anónima no era mayor para ratificar que el presidente había cometido una irregularidad mayor temprano en la mañana del miércoles pasado cuando petro volaba a europa el periodista daniel coronel reveló que el jueves 8 de junio el coronel oscar dávila quien estuvo encargado de la seguridad del presidente desde el piso 13 la diana en bogotá terminó bajo la tutela de un abogado que lo defendiera de la avalancha que se le venía por aparecer en las carpetas de presuntos responsables de las chuzadas de sarabia se trata el abogado miguel ángel de ríos de las entrañas de petro que estuvo detrás de la niña política y quien ha sido un claro defensor del pacto histórico de río le pidió entre 300 y 500 millones por defenderlo una tarifa bastante onerosa puede que justificada en el caso de que no pintaba nada fácil como avila no tenía ese general cuadro con el abogado una rebaja bastante amplia cerraron el trato por 50 millones plata que el coronel pagó al día siguiente en efectivo el abogado de río reconoció el pago y dijo que había devuelto el dinero a la esposa de dávila el pago realizado horas antes de la muerte desnudo los argumentos que el mismo abogado hizo ese viernes en la noche hasta el momento queda claro que el coronel oscar dávila quería colaborar con la fiscalía como se lo hizo saber al fiscal francisco arbosa por medio de una carta también quería defenderse para no caer en la cárcel y además sabía muy bien que tenía información privilegiada y por eso le dijo a la periodista silvia charri de cambio yo no me puedo pronunciar ante esto es lo único que yo te puedo decir porque no eso sí me da pena contigo porque mejor dicho me acaban ya cuando el presidente petro descansaba en alemania la revista semana anunció que tenía una nueva exclusiva en el caso de la chuzada de laura sarabia y la maleta con dinero la expectativa fue grande en redes sociales porque 15 días atrás semana reveló los explosivos audios del embajador armando veredetti quien desencajado amenazó al entonces jefe de gabinete del gobierno con revelar lo que sabía que a la campaña habrían entrado 15 mil millones de pesos y que no tenía problemas con irse para la cárcel sin embargo no hubo punto de comparación la llamada revelación venía de una fuente anónima quien supuestamente recibió el testimonio del colonel oscar dávila todo se resume en una sola frase la plata era de petro eran cinco maletas y 3 mil millones de pesos según esa fuente anónima que por su narración parece ser un compañero del coronel fallecido cuando la plata se desapareció laura sarabia temió contarla al presidente y así empezó la persecución de la empleada mar el vis mesa y de su círculo septano supuestamente hubo dos chuzadas más y al compañero de mesa le descubrieron más de 268 millones de pesos en efectivo lo único que supuestamente pudieron recuperar la revelación era cómo lanzar una bomba en la peor crisis política de los últimos tiempos en el país sin embargo no habían pruebas lo suficiente contundentes el presidente petro respondió en la mañana de ayer 12 horas después de la publicación de semana nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista vicky davila para una publicación en la revista semana por lo tanto son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo estas afirmaciones que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo tienen un ánimo difamatorio la jefe de gabinete laura sarabia también respondió frente a las recientes publicaciones de la revista semana me permito aclarar que jamás en mi vida he recibido en ninguna calidad ni por ninguna persona tal cantidad de dinero nunca he visto una cifra ni siquiera cercana en términos periodísticos el testimonio que recibió semana sería apenas el inicio de una interesante investigación y aún más si esa fuente anónima hace una denuncia tan grave como la de que el presidente de la república tenía tres maletas con tres mil millones de pesos vagando en carros y en la casa de una funcionaria aún no es claro si la revista tiene otras pruebas para darle solidez a la denuncia si la fuente se convierte en testigo en la fiscalía o si da la cara a la opinión pública otro podría ser el cantar los audios de benedetti también revelados por semana por eso son tan cruciales en este escándalo porque son la voz de quien durante meses acompañó a petro por el país quien le ayudó a llenar plazas por el caribe región que finalmente terminó dando como ganador al líder del pacto histórico en el caso el testigo anónimo quedan interrogantes como que mientras él asegura que eran tres maletas la niñera amareluis mesa dice que vio y que le preguntaron por una sola maleta con dinero quien tiene la razón en la medida que se trata de una cuenta anónima en la revista la que asume la responsabilidad de decir que el presidente de la república estaría moviendo altas sumas de dinero en efectivo en su vida pública gustavo petro estuvo enredado con denuncias de recibir dinero por los vídeos en los que se le ve recibiendo 20 millones de pesos de parte del arquitecto simón vélez quien recaudó la plata para ayudarle a una de sus campañas ya hace muchos años y también por unos giros de 20 millones de los polémicos primos nule sin embargo muchos de sus contradictores políticos no creen que petro se ha de manejar grandes sumas de dinero en efectivo otro punto que llamó la atención del comunicado de petro ayer es que mencionó a los giliski cabe recordar que gabriel giliski es el dueño de la revista semana petro hijo he tenido una amistad con los dueños de la revista semana quienes han participado en diferentes negocios en el país de los que ni como congresista ni como presidente he sacado ningún tipo de provecho los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad y así también lo he demostrado hay quienes lo han cuestionado como un mensaje con una amenaza subyacente de parte del mandatario a dicho medio de comunicación pero también se puede leer como una manera de petro hacer legítima defensa apoyado en su trayectoria de apoyos con los giliski de todas maneras lo que sí es cierto es que además de los 15 mil millones de pesos que habrían entrado a la campaña en los audios de benignetti ya hay varias denuncias de dineros alrededor de la campaña del pacto histórico en medellín por ejemplo se denunció que a los combos delincuenciales se les pidió plata para apoyar la llamada paz total y en medio habría estado juan fernando petro hermano del presidente quien en este momento es investigado por la fiscalía además están las declaraciones de day vázquez quien asegura que nicolás petro hijo del presidente quien era pareja de day recibió varios cientos de millones de pesos de personajes como alfonso turco y saca para la campaña y que ese dinero se habría desviado para uso personal luego apareció la denuncia de los 15 mil millones de pesos que hizo armando benedetti y que ahora la justicia investiga y pese a la gravedad de esa versión nunca se ha mencionado que el dinero haya pasado por las manos de petro que el testimonio anónimo no es bien la opinión pública y a la justicia de lo importante corroborar los audios de benedetti más allá de los eventos de esta semana son horas difíciles para el gobierno nacional podrá semana tener alguna prueba sólida que sustente la denuncia del miércoles si no la tiene se convertirá esto en el artífice de la destrucción del escándalo si no se prueba lo de los 3 mil millones la opinión echará a la basura lo de los 15 mil millones que denuncia benedetti